y qué pasa qué pasa chicos y chicas aquí en actor 0 1 comentando un gameplay y el día de hoy es más survivor on rap o algo así bueno no es muy perfecto mi inglés pero bueno ahí lo tenemos este juego se trata de supervivencia por lo que estamos viendo o se alcanza a ver es que este posiblemente sea por un naufragio o seamos náufragos no sé la verdad no sé es la primera vez que lo estoy jugando es la primera vez que me he encontrado con este juego por la voz por la google play por la tienda google play no sé si vamos a tener problemas y lo tenemos no hay problema escuché como de los comerciales de los partidos políticos pero en fin vamos a dejar de lado esos temas porque posiblemente tengamos problemas con ellos pero bueno en fin el día de hoy el día de hoy estamos con este juego la verdad es muy interesante o bueno a simple vista se ve muy interesante como están viendo como o como van a ver en este juego y este es un juego que se descarga que se puede descargar de forma gratuita pero pero en ocasiones posiblemente tengamos no sé algún comercial o uno que otro no sé por qué posiblemente para comprar o qué sé yo pero posiblemente hagamos una transición no sé la verdad es que la primera vez que lo estoy jugando es la primera vez que lo he descargado pero bueno vamos para allá vamos a darle en settings y lo malo es que y no hay no 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 a ver como a recetas vamos a reiniciar vamos a revisar los controles hemos subido la sensibilidad el volumen lo vamos a bajar por ahí se ve por ahí se ve bien talla de los stick posiblemente el stick sea la las palanquitas o el control ese para el movimiento lo vamos a dejar tal como viene por defecto y vamos a comenzar la historia o el este o el inicio el primer capítulo vamos a ver si les gusta pues poco a poco vamos a ir haciendo la una serie pero pues todo va a depender esto lo estoy haciendo como a modo de prueba estoy testeando ya que pues vamos a ir subiendo vídeos poco a poco de diferente juego de forma gratuita como ya lo he dicho si lo sé me van a decir que porque en el juego en el juego de brawl estaré gastado pero esas ha sido ha sido una compra mínima ya que en varios juegos no 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 me gusta pues no me gusta gastar en en juegos pero bueno vamos por allá vamos a darle el inicio desea usted iniciar un nuevo nuevo juego y todo el proceso anterior se perderá si no sé por qué me ha salido que este yo le ponga le ponga ahí que éste borre a ver presiona para despertar vamos a despertar despertamos no no podemos mover no podemos mover la vista así que por lo que se ve y por lo que estamos viendo así por lo que se ve y lo que estamos viendo es que vamos pues en una así sí 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 se puede se puede abrir la ventanilla no vamos estamos en un aeropuerto en un aeropuerto vamos en un avión vemos y acomodamos a un niño será su hijo no hay más de vacaciones tú descansa hijo mío perfecto y ahora qué abróchense los cinturón ahí sale y ahí ya nos están dando la indicación que nos abrochemos los cinturones a ver abrochamos rápidamente hay el niño el niño hay que se quede el niño tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes yo sé que vas a dormir no sé por qué no se le puede poner este el cinturón de seguridad al niño ahora sí me dejan subir a mí me daría muchísimo miedo muchísimo miedo que sucediera eso no lo sé no nunca me he subido a una a un avión nunca he viajado por este por avión pero pues me asustaría muchísimo ok aquí me dice después despierta para ver qué es lo de la construcción o qué ha pasado y seguimos cayendo ya se fue en media media avión ha desaparecido media mollón se desmaya el personaje y escucha ruido qué más hacemos compañero quién sabe quién sabe cómo es que yo desperté quién sabe cómo es que yo desperté con un gancho y una cuerda cómo cómo es quién sabe magia de disney aquí nos están diciendo aquí nos están diciendo que hemos sufrido un accidente pues la avión en la que íbamos este pues chocó se destruyó y así que tenemos este gancho para poder ok tenemos este gancho para poder nosotros recuperar los los pues los escombros los escombros de lo que llevaba al avión y aquí nos están diciendo que también podemos craftear en el este en el yunque porque creo que es yunque en inglés en el yunque que este podemos así si hemos agarrado el barril perfecto vamos agarrado el barril vamos a ver qué podemos recuperar aquí no han dado algas marinas y que scrap no sé qué signifique posiblemente sea escombros y madera muy bien aquí en el lado izquierdo superior de la pantalla tenemos la vida la comida y el agua que creo yo que vamos a conformar ok vamos a empezar a crear por primera vez a ver qué vamos a ver no podemos podemos no podemos podemos hacer cuerda vamos tenemos la posibilidad de hacer cinco cuerdas perfecto a ver esto un martillo un martillo porque vamos a crear un martillo para que no lo sé perfecto tengo el martillo el martillo porque ah ya sé ya sé posiblemente el martillo sea o sirva para ah sí aquí están los planos ok necesitamos siete madera más cinco cuerdas para poder ampliarlo ampliar el este la barca esa que traje unas hojitas hojitas necesitamos hojas para poder hacer las cuerdas perfecto ok no recogemos digo no se puede recoger y a ver por acá tenemos más hojas perfecto y no le hemos agarrado porque porque estoy ciego estoy un poco ciego la verdad tenemos bueno tengo yo un problema que se llama miopía progresiva pero bueno que ustedes van aquí vemos más hojas perfecto venga lo agarra más y si muy bien muy bien muy el problema está o estoy pensando en que como va la hoja perfecto hemos tirado el gancho el problema va a estar o la cuestión va a ser como como es que vamos a conseguir agua como es que vamos a conseguir comida porque por lo que estoy viendo aquí no hay forma de cómo conseguir comida hemos agarrado esa cajita pero ojalá tengamos comida tengamos comida 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 y no no tenemos comida tenemos una mochila perfecto ah ya ya se ya se bueno vamos a hacer todo lo posible por a ver lo que lo siguiente que va a hacer vamos a vamos a ponernos bien en sintonía vamos a hacer si esto es escombro escombro metal y todo eso esto es semilla de zanahoria no sé qué significa eso y patatas se puede comer la patata no no se puede comer se me va la bolsa si 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 ok ok como cierro esto como cierro esto como cierro esto aquí ya está se nos va la caja esta cajita lo que vamos a hacer ahorita a continuación vamos a ver cajita vamos a tratar de hacer yo creo que vamos a hacer ya tenemos la caña para pescar perfecto y vamos a hacer un balde una copa un balde pero ese es un balde y este es una una taza o un vaso vamos a hacer uno nada más y vamos también bueno no 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 nos alcanza así que nuevamente vamos a tirar el gancho para ver si podemos no hemos agarrado nada vamos a ver si podemos agarrar la caja porque se está moviendo mucho lo tenemos sí sí lo tenemos perfecto lo malo es que me preocupa un poco porque vamos hemos conseguido otra patata y más alga marina me preocupa que ya se me está bajando la vida venga eso eso no sé que sea pues ya le hemos agarrado y 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 el día de hoy vamos a hacer ya tenemos la caña de pescar a ver vamos a irnos a nuestro inventario, ah no, no tenemos la caña de pescar, que es lo que había ah ya me acordé, creo que habíamos hecho las eh porque hay dos ganchos a lo mejor se me llega tendrá durabilidad conforme lo vaya utilizando se me va a ir desgastando pero bueno vamos por allá, vamos a hacer ocho, ocho cuerdas venga ya tenemos para hacer la caña para pescar vamos a hacer una caña para pescar y vamos a hacer, uy ya la hemos hecho ya hemos conseguido un logro aquí en la página, en la Google Store venga ni fue necesario ni fue, si venga que bien, que bien, tenemos dos de cada cosa, perfecto, porque? porque soy chido soy chido y este y le hemos hecho dos de cada cosa ah mira aquí tenemos yo creo que el pescado nos lo vamos a guardar y lo que tenemos que hacer ahorita tenemos que ampliar vamos a ampliar, perfecto si nos están diciendo ahí que vamos a ampliar ahora como como yo creo que dos perfecto si, si, si tenemos esta quizá bueno, ni es necesario tirar el gancho ni es necesario tirar el gancho porque, ah bueno es decir, posiblemente lo vamos a ocupar más adelante para que, quien sabe pero lo vamos a ocupar vamos a perfecto a ver recogemos más harina y que más podemos hacer vamos a ahora el problema está como ocupo el palde la copa de este podemos sentar y se podrá se podrá a ver que más que otras cosas tenemos un hacha yo creo que posiblemente más adelante a ver vamos a vamos a pescar vamos a pescar a ver si tenemos suerte perfecto a ver que pique uno que pique uno que pique uno vamos vamos lo tenemos que bien se me fue se escapó que buen pescador soy si lo sé lo sé soy un buen pescador como que 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 halo como yo creo que ha de ser que lo tengamos ahí venga venga nuestro primer pescadito tenemos un pescadito lo vamos a hacer en sushi la verdad a mi nunca he probado el sushi no me gusta por eso es uno de los motivos bueno aunque si he tenido un compañero en la universidad que comía comía mucho esas esas cosas pero yo no nunca me llamó la atención me invitaba me decía oye sabes que te invito he comprado sushi no sé si quieras pero una vez por 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 educación pues por para no hacerle el feo al compañero pues tuve que aceptarle tuve que aceptarle este sushi pero pero no sé sabía extraño sabía extraño más que nada por por la alga esa que es recubierta con el arroz no sé la verdad una cosa extraña una cosa extraña a lo mejor puede haber personas que le gusten pero a mi sinceramente no me gusta vamos a no me puedo bajar porque no me puedo bajar no me puedo bajar a ver no entonces y ok el problema es el problema es que el problema va a ser que vamos a buscar más ah si 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 ven como les decía como les decía que posiblemente haya un recolector de aquí está tenemos que hacer cinco cuerdas vamos a ver vamos a hacer vamos a necesitar bueno aunque yo creo que mejor creo que mejor vamos a hacer el recolector de agua porque como bien lo dice que muy probable lo más probable es que siga a suceder esto es que maras más rápido de sed que de hambre así que vamos a hacer caso a lo que nos digan bueno un barril un barril un barril un barril bueno rápido rápido ya hemos agarrado el barril perfecto otro barril estamos de suerte estamos de suerte no se todavía sigo con la con la duda de que sea el craft de este vamos a investigar para el siguiente para el siguiente capítulo si es que les gusta lo vamos a hacer como serie más tablitas perfecto dije más tablitas perfecto ok vamos donde era era con el martillo vamos a ver el martillo el recolector de agua estamos cinco cuerdas creo que ya tenemos las cuerdas vamos a ver si podemos si tenemos para hacer 25 cuerditas venga otro logro más desbloqueado otro logro más desbloqueado vamos rápido vamos rápido vamos avanzando muy rápido más de lo que esperaba y a ver donde está es que siempre me confundo esconde el martillo posible podemos hacer otra posible expansión para para la barca pero vamos a hacer un recolector de agua porque porque se necesita y tenemos para eso hemos hecho la la ok si nos están diciendo que hagamos las esta pero a ver se puede poner dos no únicamente se puede hacer una lo que bueno en esto si es muy cierto muy cierto ya que lo que se puede hacer porque esto eso yo lo hice en la en la preparatoria en la preparatoria hicimos un un experimento el cual requería de como nosotros podemos podíamos encontrar una forma un método del cual podemos podríamos o podemos este ingerir agua salubre el agua salubre es agua con sal por ejemplo esta toda esta agua de mar lo que se puede hacer en este caso es por evaporación lo que se hace es lo siguiente recolectamos agua ponemos agua aquí en el recipiente con la evaporación en la evaporación pues va a salir toda la agua evaporada en la cual no contenga sodio que es la sal y toda toda la sal va a quedar pegada en el fondo del recipiente y aquí en esta parte va a deslizarse hacia el vaso y eso sí es es un es algo real es algo muy bueno que este que aprendí con unos cuantos turquillas de supervivencia no eres un soldado o que eres no solamente porque estaba estudiando en su momento un técnico de este acuacultura y también requeríamos de que hiciéramos esos tipos de experimentos porque pues así lo requería lo requería el este el plan de estudio pero bueno historias a un lado continuamos perfecto y no me gusta de dos yo creo que vamos a hacer otras dos expansiones más para que así no se vea descuadrado era cierto era cierto lo que yo decía que este ok perfecto venga y así ya se ve ya se ve un poquito mejor se ve un poquito mejor y perfecto ahora lo que quisiera hacer a continuación y vamos a dar por terminado este capítulo más es que quisiera yo hacer bueno lo que vamos a hacer ahorita es lo más importante lo que vamos a hacer ahorita es comer creo que un buen filete de pescado perfecto ok muy bien y vamos a tomar un poquito de agua porque ya casi nos estamos deshidratando y estará en plena en plena luz del sol así pues dándonos directo nos podríamos tener este quemaduras aparte nos deshidratamos más rápido que dije lo que íbamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la fogata que tenemos venga hemos hemos avanzado mucho mucho en este primer capítulo y aquí vamos a poner vamos a poder poner nuestro pescadito ahora el problema está en que como como es que se cocina no sé si se la tenga no sé si se la tenga que este que a ver no sé si se la tenga que poner una como nos hemos no sé la verdad no sé si se la tenga un pedazo de este venga o no no sé si se la tenga que poner combustible madera que se yo porque ya está cayendo la noche y aquí nos están diciendo nos están diciendo que creemos una copa pero como somos muy listos ya nos hemos adelantado pero bueno vamos a hacer otro para que por si no se nos llega tengamos una otra de respuesta creo una copa creo un balde ahora nos están pidiendo hacer un balde a ver vamos a hacer un balde perfecto ok un barril un barril bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el gameplay de hoy espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse al canal y nos vemos hasta el siguiente gameplay hasta la próxima